Cada noche Esta condena y que alivie su dolor Desaflué Y desde entonces no he podido Lanzar sus besos al olvido Ni esfumar su perfume que ha quedado en mi piel Dios te pido por favor Quítame la pena de este corazón Amándame si quieres pero por favor No me dejes sola con este dolor Siento mío, ten piedad Ya no puedo más con esta soledad Negros días te lo ruego por favor No me dejes sola con este dolor Varias veces he intentado olvidarlo De mi mente sacarlo Pero fracasó, tropiezo y vuelvo a caer Y no, ya no, no puedo vivir así Rendida te lo entrego todo No me dejes, no me suelves Libérame de este sufrir Dios te pido por favor Quítame la pena de este corazón Amándame si quieres pero por favor No me dejes sola con este dolor Yo siento mío, ten piedad Ya no puedo más con esta soledad Negros días te lo ruego por favor No me dejes sola con este dolor No me dejes sola con este dolor Quítame la pena de este corazón Amándame si quieres pero por favor No me dejes sola con este dolor No me dejes sola con este dolor Diosito mío, ten piedad Ya no puedo más con esta soledad Negros días te lo ruego por favor No me dejes sola con este dolor Cada noche frente de ti me arrodillo No me dejes sola con este dolor Gracias por ver el video